Si quiere, de fondo. Buenas noches, estamos con Alberto Palacios. Esta noche aquí en el Museo del Desierto para nuestros amigos de la Reunión Digital. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Cuál ha sido la respuesta del público que ha venido a abrir esta fantástica obra que has hecho en exposición del día de hoy aquí en el museo? Sí, me parece una buena asistencia. Aquí la cuestión tiene que ver mucho en la cuestión de difusión. Se trató de vincular un poquito al público con algunas conferencias y poder generar interés. Esto de las artes es necesario ya, en el arte contemporáneo, generar otros esquemas para captar la atención de la sociedad. En este caso la difusión se manejó en diferentes medios, la prensa, la radio, etc. Pero al final de cuentas incluso se pensó que fuera dentro del aniversario del museo para poder generar un poquito más de públicos. Y al final de cuentas la visión que traté de manifestar aquí es que el arte es un área sumamente vital para la expresión de la sociedad. La sociedad en realidad se ve reflejada en cada una de las obras de las que se están mostrando en la cuestión cultural y en la cuestión artística debe sentir la sociedad que es parte de un contexto artístico, que es parte del ser público artístico, es parte de la estructura social. Hoy en día los pilares de la sociedad como la economía, la salud, el comercio, que fuertemente sostienen la sociedad, han generado que el arte sea una necesidad y que incluso se posicione como uno de los pilares de la sociedad. Entonces siempre se trató que esta exposición tuviera los alcances esperados, eso lo vamos a ver en algunos días en la cuestión del interés del público y de qué tanto impacto se logró con la exposición. Y sobre todo que tiene que ver con la calidad, la calidad de la obra, la calidad de la museografía, la calidad incluso de percepción de la sociedad, de que ya se tiene por sí misma una exigencia de poder exigir ella misma a los productores artísticos obras de calidad. Entonces en eso se basa más bien la exposición. Estás muy joven, hemos visto la obra que has hecho en una exposición, estás muy joven. Y la pregunta va enfocada a lo siguiente. Para los jóvenes, para la sociedad que entienda este arte, ¿cuál es la manera que estás expresando tú en este arte? Sí, yo comentaba que una de las raíces del estado de Chihuahua fueron los asentamientos mineros. La minería generó grandes avances, incluso aquí se batopila, si no me equivoco, fue la segunda ciudad iluminada del país cuando se empieza a generar este esquema de nueva electricidad. La minería ha sido un pilar fuerte en la historia de Chihuahua y nunca se había tocado con un punto diferente, casi siempre un minero sucio, con una herramienta en mano, cuando en realidad la minería es otro esquema. Yo fui minero a los 20 años y el estar dentro de ese entorno me hizo entender que es totalmente diferente, que incluso tiene avances tecnológicos, que hay mineros preparados, que no son unos mineros que trabajan con herramientas de mar. Y me tocó la dicha de estar en un departamento de exploración. El departamento de exploración se encarga de encontrar las vetas de los minerales. Ahí es donde entré en contacto con la cristalografía y me di cuenta que es un área de la minería, la cristalografía y la minarología. Y que la cristalografía tiene que ver con el tipo de mina y tiene que ver con el tipo de extracción de recurso natural que genera la mina, es todo un estudio. Entonces me di cuenta que hay diferentes minas y todas, todas, todas las minas. Es una característica en base a su cristalografía. Esa característica es representativa de la sociedad y de la zona. Por ejemplo, el impacto internacional que ha tenido la cueva de los cristales gigantes de Naika se ha trascendido en el mundo de la mineralogía, en el sentido de que son auténticas. En el mundo, quién sabe si existan otras parecidas. Pero que ya la sociedad chihuahuense adopta esos tipos de impactos. Viene gente de Suiza, de España, de otros lados a ver esta gran maravilla natural y eso a final de cuentas la sociedad lo canaliza a un sentido de iconografía. ¿Y esto te dio a ti la inspiración para tu obra? El haber sido minero. El haber sido minero. Alberto, para la gente que nos visita en nuestra página de internet, ¿en dónde vas a seguir exponiendo este trabajo, esta inspiración tan importante? ¿Dónde pueden verte? ¿Cómo pueden verte? ¿Cómo pueden saber de ti para esta exposición? Yo tengo un foro en el cual manejo mucho con la cuestión de los nuevos foros virtuales. En este caso es el Facebook. Ahí en Facebook empiezo a difundir, a manejar. Hay muchos grupos sociales en Facebook. Entonces utilizo mucho los medios digitales y de internet. La otra es que esta exposición tiene una itinerancia. se expone en el Centro Cultural Paso del Norte el 13 de abril. ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez. Del 13 al 23. Del 23 al 30 se expone el Palacio de Gobierno del Estado. Entonces por ahí tratar de tocar las ciudades que a lo mejor puntean un poquito más en la cuestión artística o que concentran un poquito más de público artístico sin menospreciar mucho menos a las otras ciudades, pero que a lo mejor tienen un poquito más de impacto. ¿Por el volumen de gente? Por el volumen de gente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su Facebook, Alberto? Alberto Palacios Ayala. ¿Alguna página digital? Ahorita se pone todo mi nombre, Mario. Alberto Palacios Ayala. Luego van a aparecer vínculos. Por ejemplo, estoy en espacios como... Ah, se me fue el nombre. No, más bien mi correo... Sí, en mi Facebook hay artelista. En artelista es un espacio para artistas a nivel internacional. Y ahí directamente, si ponen mi nombre, Mario Alberto Palacios Ayala, directamente se vincula a esa página, artelista.com. Entonces ahí es una página exclusivamente para pintores o artistas, donde pues ahí va pasando un catálogo, puedo poner una crítica en base a las obras, o puedo incluso comprar una, etcétera. Es un foro, es un muy buen foro eso. Muy bien, Alberto, pues te llamas La Mejor de las Redes. Gracias. Te felicitamos por tu importante trabajo, lo integrante, lo que estás demostrando con esto. Es algo que, bueno, estás muy joven. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que está en este momento haciendo su exposición, aquí en el Museo del Distrito de Chihuahua. Es parte de la obra. Es parte de la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!